El camino hacia la vejez no suele ser sencillo. Nuestros cuerpos y mentes luchan por no ceder ante lo único cierto que tiene cada vida. Viendo próximo el único futuro posible, lo que queda es un largo pasado y un presente que no es más corto que el de cualquiera, solo más consciente. Y es en ese punto precisamente donde se intentan centrar los personajes de la película que vamos a ver hoy. Un homenaje a todas aquellas personas que llegan a una edad avanzada y que, aunque algunos intenten ignorar, ellos siguen vivos. Un homenaje también a dos grandes actores, dos estrellas del firmamento de Hollywood, Katherine Hepburn y Henry Fonda, que a su vez rinden un tributo a la interpretación como lo que es el noble arte de escenificar la vida. ¡Suscríbete al canal! Hoy en el Callejón de las Maravillas vamos a tener a dos fantásticos veteranos e igual de veteranos en Sapiencia, que no en edad, son los colaboradores que nos acompañan hoy. Luis Fernández Reneo, guionista y director de cine, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Bensi? José Luis Pozo, José Chú, del Cine Club Mariana. Hola, Bensi, ¿qué tal estás tú? Pues muy bien. Me alegro. Y Oliver Garvin, también de este cine club, Mariana de Talavera de la Reina. Vamos a un estanque hoy. A un estanque, pero no nos vamos a quedar estancados. No. ¿Eso no? Estanque se sabe en los... Sí. Es que vaya película que vamos a ver hoy, Luis. Sí, yo no me la perdería. Esto fue Oscar para los dos protagonistas y son dos leyendas, entonces merece la pena. José Chú. De las películas que hemos hablado y bueno, que yo he estado aquí acompañándote, pues es de las pocas que he visto cuando la estrenaron. Algunas también, ¿no? Me acuerdo del Planeta de los Simios, pero ahí era muy pequeño, pero esta la vi con 20 años más o menos, antes de irme a la Mili, en los primeros multicines que hubo en Zaragoza. Los multicines Buñuel, ahora ya solo hay multicines, ¿no? Pero claro, eso era exótico, era exótico, íbamos todos a los Buñuel en Zaragoza, había tres o cuatro salas, muy pequeñitas, muy recogidas, con un sonido magnífico, y ahí que vi, pues, esta película, reposición del golpe, vi cantidad de películas, pero de esta me acuerdo... De estreno, ¿está la vez que es? Sí, de estreno total. Justo, pues dos semanas antes de irme a la Mili. ¿Y te gustó? Me gustó, me ha gustado más ahora. Yo creo que me faltaba un poco de madurez para ver todas las cosas tan interesantes que se cuentan en esta película. Ahora la voy a disfrutar más. Lo he visto hace poco y lo disfruté mucho más. Oliver. Pues yo fíjate que a pesar de la cantidad de fundidos que tiene esta película, yo creo que por la lírica que trata y por la cantidad de temas que va a abordar, este tema de la vejez, de la muerte, del sentido de la vida, de la familia, de cuando uno está viejo y pasado y qué me queda ahora, ¿no? Pues es un viaje muy interesante el de esta película que nos va a meter en esa poética que tiene muchísima y que hay que dejarse llevar y verla así sin pensar nada. Pues vamos a ver toda una lección de vida y de interpretación con esta película en en el estanque dorado. Bienvenidos de nuevo al Callejón de las Maravillas. Acabamos de ver en el estanque dorado una película del año 1981, dirigida por Mike Rydell, pero sobre todo interpretada por Henry Fonda. Tanto monta, monta tanto en este caso, ¿no? Porque están los dos. No pierden la figura, ¿no? Y que sigue siendo el mismo. Henry Fonda. Es impresionante como... A mí siempre me ha parecido que anda un poco mal, Henry Fonda. Otros dicen que anda de maravilla, pero yo siempre digo que no sé, que se les doblan un poco las piernas al andar. Ahora más todavía. Este no está. Este decía, no sé qué directo. Sí, que anda muy bien, pero yo... Tú quieres saber... ¿Has visto cómo anda? Yo, Ford, yo, Ford. Pues eso es el cine. Pues ya ves que a mí siempre me ha parecido que no, que todo lo hago con las piernas. Pero te lo crees, te lo crees. Le ves a este tío aparecer en la pantalla y... A mí me gusta, la mejor imagen de Henry Fonda es en Ford Apache, montado en ese caballo, ese plano solo de Henry Fonda. Me parece que eso sí que es el cine. ¿Os acordáis de Ford Apache, el plano que sale montado a caballo solo? Es espectacular. Bueno, pero esto también es cine. O sea, hacer... No sé qué edad tendría cuando interpretó este papel, pero... 77. Que hacía de 80, ¿no? Dicen que tiene la película. Bueno, muere al año siguiente. Muere unos meses después. Un meses después. De rodar la película. Pues hacer de anciano, siendo anciano, tiene que ser muy difícil. Porque... Bueno, sobre todo porque la película trata sobre... Lo define muy bien una escena en la que le acaba de gritar al niño y Catherine Hepburn le dice que es como un león que solo ruge para demostrarse a sí mismo que todavía es un león, ¿no? Pues tratar esos temas cuando realmente en tu vida, te estás enfrentando a todo eso, me imagino que requiere un desafío, ¿no? Tener una mentalidad de actor de toda la vida, de oficio. ¿Y cuando él realmente había sido un león? Sí, sí. De deterioro cognitivo. De deterioro cognitivo. Pero vamos, que es Zenil. Está muy bien elaborado el personaje, ¿no? Porque habláis del león, ¿no? Pero fíjate que no habla en ningún momento ni que haya sido un galán, ni que... El profesor de la universidad. Claro, por eso él da exactamente en el punto del personaje que tiene que dar para que resulte creíble con... El toque donde ya te dicen que está... Lo que le está pasando es justo cuando ve esa imagen del periódico que dice que se ha jubilado hace 20 años, se ha jubilado el profesor tal y cual... Y entonces mira la foto, que es la de la niña, y dice, ¿quién es esta? Y dice, ¿de dónde es su hija o cuándo está...? Y dice, coño, está perdiendo la... Se está yendo, ¿no? Esta película es una especie de tributo, no sé qué pensáis, a la gente que alcanza una edad avanzada, pero también es un tributo a la interpretación y a estas dos grandes estrellas de Hollywood, a estas dos grandes estrellas. Sí, porque el papel de ella en fonda está bien, ¿no? Es un poco de acompañamiento, por así decirlo, y lo hace muy bien, ¿eh? Sí, pero no, de estos dos titanes. No tiene nada. Y es mayor cica ella en fonda, que cuarenta y tantos por lo menos, ¿no? Hay luce bikini. Sí, sí. Siempre ha sido muy guapa. Después de los vídeos de aeróbic y todo esto... No, todavía no había empezado a grabarlos, pero ya estaba a punto. Ya se había casado con el de la NDC... Con Tartner. CNN, la CNN era, ¿no? No lo sé, no. No lo hace en él, ¿eh? Sí, pero creo que todavía no se había casado con él. Ah, no se había casado con él. En el 81, creo que no. Pero bueno. Bueno, poco nos falta. En cualquier caso, aquí se reúnen padre e hija en esta película, que además en la vida real, Jane Fonda y Henry Fonda no se llevaban muy bien tampoco. ¿Sabes qué es esto? Es que el perfil es este, ¿no? Es un padre con su hija femenina, que yo creo que también tiene un punto importante en ese sentido, que es un perfil que se repite muchísimo, ¿no? Del padre que castiga a su hija verbalmente porque no cree que hace bien las cosas, ¿no? Que eso se da mucho en la sociedad y se seguirá dando por los siglos de los siglos. Y que, pues en esta película se ve ese cambio, ¿no? Ese dibujo de cómo va a aceptar, van a surgir situaciones, ¿no? Porque verbalmente dentro de las familias, que hay no muchas películas abordan ese tema, ¿no? Ese cómo la familia no vence a los propios problemas internos de la convivencia de la familia padre-hijo, ¿no? Pues es un padre que a su hija la ha estado castigando porque no cree en ella y siempre verbalmente, aunque sí la quiere, pero esto va a cambiar y es lo que cuenta la película. Yo creo que es un tema muy universal. Sí, además cuando uno se hace mayor se debilita y es justo ese momento. Entonces, normalmente, aunque seas más cascarrabias y tal, desde luego no tienes la fortaleza de la juventud. Siempre pasa, ¿no? Que se solucionan muchos problemas de la juventud cuando si sigues estando cuerdo o lo suficientemente cuerdo, pues para bajar el pistón, que es lo que pasa aquí. Lo que pasa aquí es que baja el pistón y hay un acercamiento, ¿no? Vemos todo el mecanismo, ¿no? Vemos cuando está la tensión en casa y está la madre siempre haciendo un poco, suavizando todo el sistema. Vemos cuando estallan en los juegos nocturnos, cuando ya suelta la frase el padre y ella revienta y surge el choque de lo que ha sucedido mil veces en ese hogar y luego pues todo se arregla en el último momento. La película haciendo un mortal hacia atrás, ¿no? no era capaz y que mágicamente ella dice que lo voy a hacer, que no, y el otro es mira y claro, nos quedamos todos como diciendo, pero ¿qué va a hacer? Y al final lo hace y ya pega el cambio, ¿no? Era la primera vez que trabajaban juntos, parece increíble, Henry Fonda y Cácerin en Hedburgh, nunca habían coincidido en la gran pantalla. Sí, sí, es verdad. Y el padre y la hija tampoco, yo creo, ¿no? No, creo que no. No recuerdo que hayan hecho nada juntos antes. No, no, ninguno de los tres había trabajado juntos. Y luego el marido, que es un actor que luego hará muchos papeles de secundario, que no es que sea un gran actor, ni mucho menos, pero aquí lo hace muy bien. Pero recordamos de pelis de los 80, ¿verdad? Sí, pero mucho más fuerte, se engorda enseguida. Aquí está el dentista, sí. Es un favorito del director, ha hecho más películas con el director. Bueno, y del director también vamos a hablar un poquito. ¿Qué nos puedes contar, Luis, del director que ha sido profesor tuyo? El director fue mentor invitado en la escuela de cine, donde estudiaba. ¿Dónde estudiabas? La gente no lo sabe. En una escuela que se llamaba Chapman y que estaba en Los Ángeles. Y aprendí mucho de él, me contó muchas cosas. ¿De Los Ángeles de San Rafael? Sí. ¿De Charlie? Sí. Y era un director de formación de teatro. De hecho, ha estado dirigiendo hasta hace poco el actor-studio de la costa oeste de California. Entonces, su trabajo era como director de actores. Cuando hizo esta película, él tenía... Era muy jovencito, 20 y algo años. Iba a dirigir a dos leyendas de la pantalla. Entonces, llegó asustado al set y se dio cuenta, después de la primera toma, que los dos hicieron la toma y le miraron como dos niños a ver qué tal lo habían hecho. Entonces, se dio cuenta, me necesitan. ¡Ah! Me necesitan, yo soy su primer público. Es lo primero que me... ¿Tiene que ser mayor? Porque en el 72 roda dirige a John Wayne. Y este es del 80. Algo mayor tiene que ser. No sé, pero era... No era un director reconocido, todavía no tenía... Ahora mismo tiene 80 y pocos años, creo, McTarrel. Sí. O sea, que nacería en el 35, más o menos. ¿35? No, antes. No, nació en el 29. Bueno, sí, en el 29. En el 29, pues... Sí, entonces era mayor. Bueno, pues, no sé, pero él contaba que no había... Él era el junior, ¿no? Con ese elenco. Entonces, pero eran tan profesionales y conocían también su oficio, los dos actores, que sabían que su contacto con el público era el director. Él era quien les decía si lo habían hecho bien o mal. Ellos no se podían autoevaluar porque hacían... Realmente se metían en el personaje, ¿no? Que es lo que hace un actor de verdad. Entonces, él explicaba que lo más importante de una película es en cada escena tener muy claro de qué va a la película, de qué trata. Y esta película en concreto trata sobre cómo aceptar la vejez. Entonces, lo único que tenía que tener presente, él decía, era muy sencillo. Lo único que yo tenía que tener presente era si al final de cada escena la escena pertenecía al resto de la película o no. Si no pertenecía, la teníamos que repetir. Pero fíjate que la vejez estaba representada en él, porque eso no pasa con ella, ¿eh? Con Catherine. Es él. Es él el que tiene que aceptar lo que le está pasando. Porque Catherine Hebrou solo tiene un movimiento de cabeza, pero está perfectamente centrada. Es él el que tiene evolución. Ella no aprende gran cosa. El personaje de ella no aprende nada. Creo que ella no ha sido aprendida. Ella no sabe la situación que está. Es él el que tiene que darse cuenta. Es él el que tiene que aceptarlo. Sí. Es tremendo. Al final parece que se va a morir, ¿verdad? Pero no. No. Muy bonita. Sí, la verdad es que el final es... El final de la surferse, sí. Uf, madre mía. Es emocionante. Es emocionante. Sí, sí. No, esta película que además habla del ciclo de la vida, ¿no? Y lo representa muy bien a través de la naturaleza, de esos planos insertados de la naturaleza, del lago, de los animales, las aves. Sí, porque vuelven. El agua. Los patos, que no sé si les llaman más cómo les he hecho. Los patos, como se decían. Son ellos, es un reflejo, es una metáfora de ellos. Sí, de ellos dos. Incluso cuando aparece muerto y dice, coño, me voy a morir yo. Bueno, es como un presagio. Sí, sí. No, es que mal. Pero no, menos mal que... Hay incluso una bajada a los infiernos, ahí, ¿no? En la cara del purgatorio que se llama. Y cómo cambia la fotografía, cómo... Y, claro, es la oscuridad total de ese momento del clímax dramático que entran en la tensión a lo negativo, ¿no? Y salen de ahí. De cómo van midiendo las piedras en el que... Pero sabes entrar, que cuidado, que hay que mirándola aquí, le va dirigiendo, ¿no? El millón está muy bien construido. Si os fijáis, la primera vez que le envía a coger fresas, se pierde. Claro. Como un niño. Viene asustado, viene sudando, se inventa una excusa, porque no lo... Y entonces empiezas a comprender por qué el viejo de cascarrabias es un viejo de cascarrabias. Y eso produce empatía, ¿no? Lo hemos comentado alguna otra vez. Ya era cascarrabias antes, ¿eh? Bueno, era mal padre, pero ahora, no sabemos si siempre ha sido así, ¿no? Pero ahora tiene... machaca al cartero cuando viene. Sí, pero debe ser igual, debe ser igual que siempre. Lo había oído de machacar igual a la hija y tal. Y además es que lo ves en la conversación con el novio, es que es antológica, ¿ves? Sí, sí. Está muy bien escrito, muy bien escrito. Lo curioso... Y la cara que pone el dentista, es que... Es que vino la papeleta. Sí, pero cae bien. Sí, sí. Cae bien, este cascarrabias cae bien. Eso tiene razón. Luego te viene a hablar del colmo de todo esto, que es lo que le da un poco la clave, porque yo, leyéndolo a nivel psicologista, ¿no? El adolescente de esos 13 años, ¿no? Que aparece y, curiosamente, es el que le va a dar el giro a todo. Que yo, claro, mi versión que te digo yo es la de... Porque es chico. Porque es un barato. No, es que es curioso, porque este tipo de personas, ¿no? En el fondo lo que querían es que su hija fuera un hijo. Y por eso, sí, yo creo que a nivel psicológico es una visión personal. Tenías que haber seguido estudiando psicología, tú. Pero yo creo que la mayoría de los padres que querían a un hijo varón y les ha salido una mujer, sobre todo los que han tenido uno y demás, luego tienen una especie de trillamiento... Serán casos en particular, porque hay tanta gente que pasará muchas veces. Seguro que pasa muchas veces, ¿sí? Pero no sé si será el caso de este hombre, ¿eh? Bueno, hay una pista. Lo menciona, a la madre se le escapa algo sobre el chico y ella y Jane Fonda dice... Sí, sí, lo dice, lo dice. Dice, ah, me podíais haber cambiado por un chico. Pero yo creo que también juega un papel el que reconoce el... Jane Fonda reconoce que el niño está en apuros, que nada más marcharse los padres, que ya me han dejado tirado, que es mi papel siempre, ¿no? Siempre me dejan colgado en algún sitio y se van ellos. Se da cuenta de que los dos se dan cuenta de que necesita ayuda el chico. Y ahí es cuando dicen, venga, vamos a pescar. Y la intentan sacar. Entonces, cuando el abuelo, digamos, o abuelastro, tiene una misión... No sé si os habéis fijado que el guión empieza buscando anuncios de trabajo. En cuanto tiene una misión, es lo que le rescata a él. Es lo que le rescata, tiene una misión. Y esa misión es su segunda oportunidad, de criar a alguien mejor de como lo ha hecho con su hija. Es su viaje, realmente. Sí, pero podría haber sido una niña, también. Pero bueno, es un niño, es un niño, sí, sí. Pero tiene su... Sí, bueno, sí. Hubiera sido diferente la película. Sí, doctor Freud. Sí, porque a veces la rivalidad entre un padre y un hijo es distinta que la relación que puede tener un padre con una hija. Sí, eso sí. Porque a veces entre el padre y el hijo varón a veces establece una rivalidad. Sí, sí. Cuando el hijo crece. Sí, y con las crías puede ser más falta de comunicación. A ver, bueno, con los dos, es que no sé. Bueno, claro, luego depende de las personas y es complicado. Sí que hay varias pistas, no sé si es exactamente el género de su hija, pero sí que hay varias pistas, ¿no? Cuando él se da el golpe en la cabeza empieza a llamar al nombre de ella. Sí, sí, sí. Y luego también la edad que tiene, ¿no? Que es un adolescente. Es que viene, ¿no? En la adolescencia que es esa etapa en la que se busca la identidad, ¿no? Y se encuentra con unos abuelos ahí artificiales y... Pero se ayudan, se prestan ayuda recíproca. Claro. Sí, por supuesto. Sí, el chaval y el fondo, sí, sí. Claro, claro. Sí, se hacen amigos. O sea, realmente, ¿no? Bueno, esto es una cosa que decía, esto es una cosa que decía, si me permitís, me lo decía cuando veía mis cortos más raídos. Me decía, mira, tu personaje quiere algo y eso es importante, pero es mucho más importante lo que necesita. Y normalmente lo que necesita no se da cuenta hasta que se encuentra con ello en el tercer acto. Y es exactamente lo que tiene esta película. Que no la escribió él, pero era un hombre de teatro. Entonces vivía, él estudiaba las películas en actos. Hizo mucha televisión, ¿no? Antes de... Hizo mucha televisión. Fue socio de Sidney Pollack durante muchos años. Entonces, una anécdota muy valiosa, para mí ha sido muy valiosa, que nos contaba es, cuando hicimos Tootsie, teníamos... el guión duraba 200... tenía 200 y pico páginas. Un guión debe durar unas... debe tener unas 120 páginas. ¿Tú sí en el guión? Y él también. ¿Y Luis? ¿Cómo? ¿El guión de Tootsie? El guión de Tootsie, él fue socio de Sidney Pollack. ¿Tú participaste en Tootsie? No, 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 no. ¿Ese es anterior a mi tema? ¿Sabes cómo lo había dicho? No, no, no. Él explicaba que ellos, cuando estaban trabajando en Tutsi, el guión era de 200 páginas y todas las escenas eran buenas. Tenía muchísima comedia. Entonces, lo que os comentaba antes, que siempre decía, hay escenas que no pertenecen a la película. Para saber si una escena debe estar o no, tienes que saber de qué va tu película, al final, la esencia de tu película. Os voy a poner un test. ¿De qué va Tutsi? Joder, es que yo tengo un poco... El Tutsi, vamos a ver, él es del triunfo, del triunfo... Bueno, no me quiero... Tutsi, hasta que no suba una mujer no triunfa, ¿no? Sobre los prejuicios, ¿no? Bueno, ellos se encerraron en una habitación de hotel y pegaron el guión escena por escena en las paredes. Los americanos hacen estas cosas. Iban retirando escenas y no las podían eliminar porque todas eran muy buenas. Y al final se dieron cuenta de que la historia va de un hombre que aprende a ser mejor hombre porque tiene que ser una mujer para poder actuar. Si no, no le daba el papel. Y pasa por todo lo que pasa a una mujer. Una vez supieron eso, empezaron a saber qué escenas eliminar. Bueno, pues esto es un poco igual. Él tenía claro que trataba sobre cómo aceptar, no sobre la vejez en general, sino cómo llegar a aceptar el ciclo. Te haces viejo, llega este momento y tengo que sacarle el máximo posible, el estanque dorado. Y de eso trata. Y una vez sabes eso, puedes dirigir, aunque sea a dos leyendas, porque tú sabes cuál es la esencia de cada escena. Y eso era Marraidele, era un hombre que venía de teatro y por eso conocía bien la esencia, aunque de dirección de cámara, etcétera, no era un hombre brillante. No tiene una narración visual espectacular. Pues antes de dirigir a John Wayne, dirigió una película con James Caan, en el año 70 o así, me parece recordar. Su última película se llama James Caan. ¿Ah, sí? No, perdón, perdón. ¿Qué cosa? No, no, James Dean. Sí. Lo que pasa es que James Caan vuelve a trabajar en Ayer Hoy Siempre, en el año 91, junto a Ben Midler. Ah, pues antes de trabajar con John Wayne, trabaja con James Caan. Creo que haciendo protagonista, pero es una película que pasó sin ver en el teatro. Era un hombre muy respetado en el teatro y que dio el paso a cine porque necesitaban buenos directores de actores. Y era su especialidad, dirigir actores. Lo consigue, ¿eh? Es lo más difícil, muchas veces, ¿no? Sí, sí, dirigir a los actores. Hay que tener, no sé, hay que tener otra pasta, ¿no? Porque saber controlar la relación con el otro, hay que tener mucha psicología, ¿no? Pues mira, estaba dirigiendo a dos leyendas, claro. Me imagino que dirigir a Henry Fonda, pues, es muy grato. Normalmente los resultados son siempre buenos, pero ¿os habéis fijado lo bien que está el crío, el niño? En cada momento, ¿cuántas cosas sabemos a través del niño? En los secundarios es cuando ves la dirección de actores. Está impecable en cada momento. Y el novio, el dentista, a mí en otras películas no me ha gustado nada. En esta me gusta mucho, me gusta mucho cómo lo hace. Bueno, y Walter también, la trucha, está muy bien. Ah, sí, incluso el hermano de ella, que no salga nunca, porque con las cosas que habla de la trucha te haces una idea de cómo es el hermano de ella. El gorro. Walter, de verdad. Y luego, la verdad es que hay, ¿cuántos personajes hay? El cartero y ya está. Y los chavales de la gasolinera. Y los chavales de la gasolinera. Y ya está. Los que ha necesitado. No hay más. No hay más, no hay más. Bueno, y el entorno que ya lo hemos comentado, el propio estanque dorado, que es otro personaje más de la película. Claro que hasta que no se levanta la cama, un helicóptero, no ves que es como una serie de lagos, ¿no? Parece que no es un estanque, o será un estanque muy compartimentado. Debería ser el lago, ¿no? Pero bueno, se ha quedado un estanque, ¿no? Parecen unos meandros, no sé. Pero es metafórico. Claro, claro, claro. Es como la tarjeta oro de Renfe. También es metafórica. El olor de oro, ¿no? Bueno, se han pedido ya secuencial o escenas, Luis. Yo me quedo con la secuencia en la que se pierde el personaje buscando fresas y vuelve. Me parece que es la esencia de la película y que está muy bien contado. Y ese árbol fantasmagórico que aparece, ¿no? Porque está también narrado que contagia el temor de verse perdido en un sitio que ha conocido durante muchísimos años, que define por lo que está pasando el personaje. Yo me quedaría con muchísimas de las frases del protagonista, ¿no? Pero una de las que más me gustan y que me viene a la cabeza es cuando le anima a leer al chaval que le dice, coge este libro, lee este primer capítulo y es un resumen. Es buenísimo, es buenísimo, es buenísimo, es buenísimo, le sale el profesor. Es que le está dando un libro que si te lees el primer capítulo lo puedes dejarlo, lo sabe perfectamente. Pero claro, yo creo que le deja tan descolocado al chiquillo y dice, sí, sí, me voy con el libro. Habría que probar a hacer eso ahora, a ver qué dicen los niños. Y además reproduce un poco la historia, un poquito, de La isla del tesoro. Llega un momento que el niño le dice, ¿qué te crees, que eres John Silver el Largo? Pero qué bien escrito, qué bien por parte del guionista, cómo caracteriza el impacto que ha tenido en el niño, que ahora le asemeja a un personaje de un clásico. Sí, sí, magnífico, sí, sí. Sí, sí, muy bueno. Oliver. Pues yo, hay tantas, pero mira, ahora ya que hemos entrado en los lados interpretativos, el juego del parchís también tiene un tema importante, ¿no? Porque al definir los matices del carácter de estos personajes y aquí, pues que no le gusta perder ni a las canicas, ¿no? Viene a ser, ¿no? Estos personajes, incluso los dos, y se pasan por encima, ¿no? Y él más que ella, incluso, que es el que viene siendo. Y pues igual, ¿no? Para reafirmar toda esta cantidad de cosas que al final le da la película y que hace que vaya a donde tiene que ir y que siga el rumbo que tiene que seguir, pues aparece en varias ocasiones el juego del parchís. De la cantidad de cosas que podrían haber elegido en guión, eligen el juego del parchís porque es lo más comprensible, ¿no? Es una pena, pero quiero recordar que no hay muchas películas que se dediquen a retratar o que los protagonistas sean gente mayor, gente anciana. Hombre, relaciones niño-mayor, hay muchas, ¿no? Sí, bueno, profesor. Pues bueno, La Villa del Tesoro, esta de campeón, ¿no? Pero quería hablar de personas, pues, de 70 y 80 años o... Y que traten sobre ese tema. Y que traten, es difícil. Ahora estoy recordando también una de las 80, Kokun, de Ron Howard, del año 85, creo que es. Y esta última que han hecho de una novela, que es un señor que sale por una ventana, que hay una... Sí, el hombre que... Sí, el abuelo que se... El señor que salió por una ventana y se escapó, se titula en inglés. Sí, sí, sí. Hay de ella, la de Humberto D. Es una historia de un señor mayor con su perro, ¿no? Sí, sí. Humberto D de... Sí. De Sica, ¿es? Humberto D de Sica. Yo creo que hay alguna italiana por ahí, yo qué sé. Y luego hay algunas que tocan. Lo pasando a Miss Daisy. Bueno. La de la... Pero no es mayor. Miss Daisy sí, estaba pensando en Vaga Frima. Aunque está igual, ¿eh? Ahora que es cuando paseaba Miss Daisy. La de la gran belleza tocan también el tema este un poco así de... La gran belleza. Ah, sí, la gran belleza. Que esta sea la quinta esencia de la película. Sí. En ese sentido, sí. O la obra de teatro sobre la vejez. O sea, desde ese punto de vista de aceptar. Y a quien me recuerda... Bueno, y estos de unos ancianos con corazón de freno y marcha atrás, que es de Miura, ¿eh? Es una obra de teatro que no la han llevado al cine. Pero yo recuerdo que la vida es pequeño del teatro. Yo creo que lo más difícil en estas películas es encontrar a los actores que lo hagan. Porque es que es muy difícil encontrar actores mayores, ya con edad, que hagan bien el papel, ¿eh? Yo os amo. Bueno, sí, hay actores mayores que siguen trabajando igual de bien, ¿eh? Claro, sí, sí. Sí, yo creo que hay pocos, ¿eh? Yo lo que creo es que hay pocos papeles para ellos. Sí, eso sí, hay pocos papeles. Pocos actores mayores. Hombre, es una película que como no tenga mucha fuerza, no la van a vender. Lo que pasa es que ahora los ancianos, como se operan todos, se quedan que parecen, yo que sé, extraterrestres, ¿no? Con la boca que les llega hasta las orejas. Bueno, entonces no. Tenemos que terminar. Mira, a mí me recuerda un poquito el Clint Eastwood de ahora a Henry Fonda ya, ¿eh? Ah, tus amigos, sí. Se parece un poco a Gran Torino, otra gran película con... Y William Holden en el Cono son llamas, que ya se ve un tipo mayor también. A mí me recuerda a... Se da un aire el Clint Eastwood de Henry Fonda ya de mayores, ¿eh? Sí, de verdad, es que yo... En fuerza interpretativa, en presencia y en poderío. Bueno, nos tenemos que ir. Volvemos la semana que viene. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!